Gracias Patricia. El 22 de enero del 2017, República Dominicana se impactaba por las imágenes que proyectaban los canales de televisión y las sedes de un movimiento de masa que se había convocado desde un programa de radio. Y lo habían convocado cuatro hombres, Fafa Taveras, Andrés L. Mateo, Ricardo Nieves y un servidor. De esas erupciones que se generan en el ser humano como consecuencia de la indignación y a veces hasta de la impotencia. Y luego de ello, de esa erupción que se dio en la radio y sin disidencia, los cuatro asumimos una posición que pretendía convencer a la gente de que había razón para protestar contra la corrupción y que pretendía convencer a la gente de que aquí había un régimen de impunidad que protegía una corrupción administrativa que se había generalizado. Luego de eso, convocamos a la casa de Fafa, a Jamil Chaín y a María Teresa Cabrera y a esta señora, Fafa, que era secretaria tuya, asistente, y a Amili. Convocamos a esas tres personas para que encaminaran acciones con sectores de la sociedad civil que permitieran articular una red para convocar las movilizaciones de marcha verde. Después vinieron muchísima gente a construir protagonismo. Y qué bueno, porque hicieron un esfuerzo. El hecho es que la primera marcha verde del 22 de enero del 2017 estaba unificada por una consigna. Contra la corrupción, contra la impunidad, la impunidad, ahí, exclosionaba o tenía una expresión pública, un nivel de ansia acumulada de que la institucionalidad democrática combatiera la apropiación de recursos públicos por parte de particulares. Y que la institucionalidad democrática reaccionara frente a un régimen de impunidad que había sido instalado aquí. Desde el 2004 hasta esa fecha, hablamos del 2017, inicio del 2017, teníamos 11 años de corrupción y de consolidación de un régimen de impunidad. Todavía no hubo reacción de la institucionalidad democrática. Por el contrario, hubo una reacción orientada a consolidada a consolidar la impunidad. Y ahí entra Jean Alain Rodríguez como procurador. Porque anteriormente con Domínguez Brito se produjeron algunos actisbos de intentos de intentos de combate a la corrupción. Con intentos de incriminación a dirigentes del PLD por parte de la procuraduría que encabezaba Domínguez Brito. Hubo intentos, pero después la reacción a ese intento fue la consolidación de la impunidad. Y eso explica que, por ejemplo, esa institucionalidad del Ministerio Público se considerara hasta en el derecho de garantizar la impunidad a miembros del crimen organizado más descarnado como el narcotráfico, que ustedes saben que los narcotraficantes tienen tras sí una cadena de muertos. ¿Por qué es el modus operandi del narcotraficante? Ir desbrozando el camino de la construcción del espacio de operación, eliminando físicamente a competidores. Bueno, yo he denunciado aquí en varias oportunidades, he relatado aquí cómo la procuraduría de Jean Alain Rodríguez dejó escapar de manera deliberada a César el Abusador, burlándose incluso hasta de la DEA. Hasta de la DEA. Hasta ese nivel llegó la impunidad en República Dominicana. Pero viene precedida de un proceso de lucha confrontativa que comenzó el 22 de enero del 2017 con la Marcha Verde. Cuando nosotros reclamábamos acciones al gobierno del cambio contra la corrupción es porque el gobierno del cambio endulzó a la sociedad dominicana ofreciéndole el combate a la corrupción para que le tributara el apoyo político que le permitió convertirse en los regentes del Estado dominicano. Y dieron una respuesta. Y dieron una respuesta que impactó. Impactó porque se conectó con las ansias de justicia que había venido acumulando la población dominicana herida profundamente por la corrupción generalizada que había impactado en la conciencia social de tal forma que la clase media se convirtió en una especie de refugio condensante de la indignación social frente a la corrupción que habían instalado como sistema los políticos dominicanos principalmente los políticos anidados en el partido de la liberación dominicana que ahora se han despatillados y una parte está en la fuerza del pueblo y otra en el PLD. En la fuerza del pueblo intentando beneficiarse de una sutil protección del cambio para evadir dar cuenta por la corrupción. Por tanto, la sociedad dominicana debe asumir la conciencia de que lo que ha ocurrido en términos del Ministerio Público y el inicio de la persecución de la corrupción es una consecuencia automática de su reclamo de justicia y su reclamo de fin de la impunidad que comenzó con la Marcha Verde del 22 de enero del 2017. Y esa conciencia debe llevarlo a un nivel de empoderamiento que permita exigirle al Ministerio Público que el combate a la corrupción no se pare en el PLD que continúe hacia todos los espacios que abriguen corruptos, depredadores de los fondos públicos. Este no es un discurso simpático porque el discurso simpático es el que solamente reclama que se meta a la cárcel a Danilo Medina no o que solamente se meta a la cárcel a los PLD es el discurso popular el discurso simpático porque como no todo el mundo quiere que metan a la cárcel a todos los ladrones y lo primero que reaccionan histérico cuando le señalan un ladrón de su espacio son las muchas de la gente del cambio y sobre todo jóvenes del cambio como no todo el mundo quiere que sean todos los ladrones sino los contrarios la sociedad no comprometida con los partidos políticos es la única que está en calidad de asumir el empoderamiento necesario para reclamar que la corrupción que el combate a la corrupción abarque a todos los corruptos no solamente a los corruptos de un color no importa bajo qué sombrillas se abriguen o bajo qué protección estatal pretendan ubicarse el Ministerio Público debe llegar hasta las últimas consecuencias y hasta los últimos vinculantes o vinculados con la corrupción no importa que sean morado que sean verde o que sean azul o rojo la corrupción ha sido aquí generalizada y uno corrompiéndose tomando decisión en el gobierno hicieron rico a muchos que estaban fuera del gobierno y que hoy se evidencian a través de declaraciones juradas la corrupción debe ser abarcante y qué bueno qué bueno que el presidente Luis Abinader diga y se comprometa con el discurso de que intentan revertir la situación de la corrupción en el Estado ese es un buen mensaje para la gente del cambio excelente mensaje para los que están pensando en repetir las prácticas de depredación que asumían cuando estaban en su viejo partido llamado PRD es bueno que el ministerio público actúe contra los que se fueron y contra lo que pretendan hacerlo ahora que que vinieron porque la corrupción no importa el color destruye la educación por eso no tenemos educación en República Dominicana destruye la salud por eso es una de las más precarias del continente destruye la seguridad pública por eso nadie está seguro en República Dominicana al salir a las calles precariza la construcción de las infraestructuras por eso tenemos las calles llenas de hoyos y los edificios públicos en condición de deterioro absoluto y en definitiva destruye el futuro de los dominicanos de tal manera que por el futuro todos tenemos que seguir reclamando que se enfrente la corrupción que se destruya la impunidad porque es la única forma de construir un camino diferente para el desarrollo de República Dominicana Sidro Root